y que es nuestro colega excelente comunicador periodista de San Genaro, Mario Margarit, porque San Genaro volvió a estar en la tapa allí por esta situación que pasó a partir de la médica, médica que está en la cancha a partir de una muy buena decisión de los delegados de la Liga Totorense de que en nuestra liga sea obligatorio que haya un médico o una médica en cada partido y este hecho que pasó en el Clásico de San Genaro recorrió el país. Mario Margarit, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, amigo, como siempre. ¿Qué tal, Turco? Saludos para vos y para Cristian, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, con sensación de presencia. A ver, digamos, el día domingo esta doctora, que para todos era anónima, Romina Antonelli, termina siendo una persona pública indirectamente y desde el día lunes al día de hoy apareció en noticieros, apareció en portales y hoy incluso en la contratapa del suplemento deportivo de la capital, ovación e incluso también habló Claudio de la Morclas, este jugador criado en Atlético, que termina siendo un jugador que la doctora, por decisión, y esto ocurre tras la infracción, donde cae con la cabeza, golpeando duramente en el suelo cuando termina el primer tiempo, se desmaya, lo atienden, termina el partido en cuanto a los primeros 45 minutos y queda en el entretiempo solamente Matías Gómez precalentando. Todo hacía prever que venía un cambio de esportivo en lo táctico. Estamos con Santiago Alvelo, quien conduce esportivo un sentimiento, y llega la doctora y le recomienda que le avise al cuerpo técnico que el jugador 8, ella sin saber el nombre y apellido, no iba a ingresar nuevamente al campo de juego, ella no iba a permitir que vuelva a jugar por un traumatismo de cráneo, golpe y contragolpe, y que le había dicho que se haga una placa en algún centro asistencial. Santiago ingresa a zona de vestuarios, avisa al cuerpo técnico, ingresan los jugadores atléticos, ingresan los jugadores esportivos, y el último que ingresa con el pelo mojado es Claudio de la Morclas. Cuando ella lo va a ingresar, dice, el 8 no juega. Automáticamente ingresan los tres árbitros. Le grita al árbitro del partido que el 8 no está habilitado para jugar, que ella como doctora no lo autoriza. En ese momento, jugadores esportivos se le acercan y ella muy firme, no habló con ningún jugador esportivo, ya había dado su opinión, ya había dado su propio diagnóstico en el momento, y después sí, ella ingresa al campo de juego porque nota que el árbitro o no la escuchó, o no interpretó sus palabras. Es la foto que saca Leo Cosimi, que recorrió todo el país, que es cuando ella ingresa al campo de juego y se pone a hablar con los árbitros y con los jugadores, en el sentido de que el 8 no está habilitado para jugar, e incluso ingresa el doctor Mauro, Arnaldo, el presidente del club, que es médico, pero acá la autoridad máxima es la doctora contratada por la liga en este caso. Qué hecho increíble, y qué relato, el tuyo Mario, para que podamos entender algo que ha trascendido todo, y detrás de esta historia de la médica está, lo que decía, esta gran decisión de la liga totorense, de los delegados, de sus autoridades, de avanzar muchísimo desde el punto de vista de la seguridad y la salud del año pasado, con esta decisión, ¿no?, de que haya un profesional de la salud en cada uno de los partidos. Exactamente, cada doctor te indica que ellos solamente pueden ingresar si los autoriza el árbitro del partido. Tras lo ocurrido en el primer tiempo, y la situación de atención por parte de la doctora, ella lo deja en claro, quizás el procedimiento hubiese sido ella directamente informarle al árbitro del partido la situación. Lo delega en Santi, Santiago se hace cargo de hablar con el cuerpo técnico, claro, esto derivó en que el segundo tiempo se retrasó en 10 minutos, porque en su momento estaban cuerpo técnico, desportivo, jugadores desportivos atléticos, Turner Vitral y los dos doctores, y ella se mantuvo muy firme, directamente, el 8 no juega, mal que le pese, el 8 no juega, que después, en la nota que hoy sale en la capital, en suplemento de ovación a través de Laura Vilches, termina reconociendo Claudio Lamorclas, conocido como Culito, que tal vez ella le salvó la vida, a relación de lo que ocurrió también este mismo domingo en Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos, con la muerte en pleno campo de juego de un jugador. ¿Cuál es la anécdota? Que ingresa Matías Gómez por Claudio Lamorclas, Matías ya iba a ingresar, pero tal vez por otro jugador, en este caso lo hace por Claudio, que es golante ofensivo, y a los dos minutos Matías marca el segundo gol para el esportivo, más allá de que termina siendo expulsado prácticamente al cierre del partido. Pero su decisión, que en su momento generó polémica, controversia, incomodidad por parte de los jugadores, después termina siendo avalada, reconocida e incluso en las redes sociales por colegas, otros médicos de la ciudad de San Genaro, avalando la decisión de Romina, que este miércoles estuvo en la localidad de Centeno, pero ella no habló ante ningún medio, ni siquiera ante la capital. Lo hizo el jefe de médicos, que es el que está a cargo de derivar a los distintos médicos a distintas canchas de la liga. Digamos, ella estuvo cubriendo el partido de defensores con unión, de manera normal, no dio ninguna declaración. Que también habla del perfil, ¿no? ¿Qué gesto? Yo creo que, Mario, estamos ante la presencia de un hecho que además de trascender lo periodístico, en este caso, a mí me parece que se va a meter también a las decisiones de otras ligas, que van a ver con buenos ojos, porque lo que acabás de decir es muy importante y es muy claro y contundente. El mismo domingo, donde en otra liga de Entre Ríos, un jugador termina falleciendo, ¿no? Claro, porque no todos los clubes, ligas amateurs, tienen médicos. Es muy distinto cuando vos estás en un torneo federal que te exigen un médico por cada uno de los clubes. Acá era la ambulancia, después apareció el doctor, muy acertado, por cierto, y que siente un precedente en muchas ligas amateur, esto que trascendió y es el título que marca en todos los medios nacionales. Una doctora sacó a un jugador de la cancha hasta parecería que va por sobre la decisión del propio técnico. Después, cuando comienza a desarrollarse la información, esa doctora saca a ese jugador, obviamente para cuidarlo por lo que había ocurrido, no por una cuestión ni táctica, ni técnica o capricho. Una maravilla y una cosa para reflexionar y bueno, y también indirectamente es una cuestión que debemos reconocer como una decisión adulta, responsable, la de un médico. En aquel momento lo que todos observamos era que ese avance, porque en un momento la Liga les dijo a todos los clubes, médico y ambulancia, es lo que exige el Consejo Federal. En un momento los clubes habían decidido optar o médico o ambulancia. ¿Recordás que el año pasado no en todas las canchas había ambulancia? Eso de a poco se fue corrigiendo y hoy ya en todas las canchas está el médico y además la ambulancia. Y entonces la Liga Totorense dio un buen paso adelante. Quizás hizo falta esto, esta situación particular para terminar de corroborar aquella buena decisión tomada. Sí, lo que se veía como un gasto terminó siendo una inversión y ahora también siempre surge la posibilidad pero esto ya maneja otros costos de tener siempre presente en cada cancha un desfibrilador. Ni habla. Eso sería la tercera pata más allá de un médico y una ambulancia, pero hablamos de un aparato que cuesta mucho y que siempre lo tienen los cuarteles, los cuerpos activos de bomberos voluntarios, pero siempre se habla cuál sería el cierre de todo esto. Tener un desfibrilador en cada una de las canchas sea fútbol infantil o fútbol mayor. Ni hablar. Coincido totalmente. Lo venimos pregonando desde hace mucho tiempo desde nuestro noticiero Mario con médicos que han trabajado mucho en Totoras instalando esta conciencia. Uno a veces analiza en qué se gasta, en qué se invierte, por así cuánto dinero se va en jugadores y lo importante es la vida. Y este aparato que la ciencia logró que tengamos como es un cargo de fibrilador automático externo te salva la vida. Y lamentablemente son muy pocos o muy pocas las canchas donde está ese aparato. Es una materia pendiente. Es conocido totalmente. Tal vez cuando comience a exigirse a través de una autoridad médica como es ahora un médico o como es una ambulancia o como es, por ejemplo, en el básquet tener piso parqué, automáticamente ya las instituciones tal vez contraten a menos jugadores, hagan otras actividades menos y le den la derecha a esta situación. En un país que lamentablemente siempre va por detrás de los hechos. Y hablando con las doctoras y vos también sos consciente que la presencia de una mujer sea doctora, árbitro, policía dentro de un espacio donde se habla del fútbol en un ambiente muy machista tiene que soportar muchas cosas. Y en este caso, esta doctora fue como la mamá, fue como el ángel protector, hizo lo que tenía que ser, se puso firme y la noticia se transformó en más que noticia, en una situación de prevención que por supuesto todos aplaudimos, valoramos, y hoy se toma como un verdadero ejemplo y hasta el mismo jugador que en su momento no quería saber nada, le termina agradeciendo. Mario, te dejo un abrazo grande, como siempre, clarísimo. Ojalá que tengamos estos debates que dediquemos un poco de tiempo de cada uno de nuestros programas de fútbol o de noticias en estas localidades para seguir insistiendo en esto. Incluso, desde aquí también humildemente pedimos que las escuelas, que cada escuela tenga un aparato de estos. Cuando uno analiza lo que vale, el año pasado, por ejemplo, en Totoras, dos ciclistas anduvieron en bicicleta 12 horas alrededor de la plaza con el objetivo de que bomberos tengan un cardio defibrilador. No hay ninguna duda que cuando uno busca los números en los que gastan los estados o las instituciones, no hay ninguna duda que esto es un aparato que lo pueden tener todos. Ya es una excusa directamente no tenerlo. Yo no digo que sea una exigencia, pero debería ser una exigencia interna de cada institución provocar tener este aparato como prioridad ante cualquier otra obra que se les pueda ocurrir en los próximos tiempos. Te dejo un abrazo grande, Marito. Un abrazo enorme, Turco. Saludos para vos, para Cristian, para toda la teleaudiencia. El agradecimiento por el envío del material del día miércoles en la Villa Deportiva. Vamos a seguir en contacto y en algún momento vamos a desembarcar de presencia ahí en los estudios del canal para seguir hablando. Ni hablar, ni hablar porque bueno, hay que apurarse, hay que apurarse para disfrutar ese asado que nos debemos de hace tanto tiempo. Mientras tanto, compartiendo los materiales, entre todos nos damos una mano para que la Liga Totorense tenga una presencia en los canales de nuestras localidades. Abrazo y saludo para toda la gente así en la ciudad de San Genaro, para tantos amigos. Un saludo enorme y estamos en contacto, Turco. El periodista Mario Margarí de la ciudad de San Genaro, clarito, contundente y qué lindo, qué lindo que nos quedó picando esta posibilidad. Ya lo pueden tomar como quieran, no hay nada que sea más importante que tener este aparato que te puede salvar la vida. Lo hemos dicho innumerable cantidad de veces. Quizás este hecho, este episodio de la doctora Romina Antonelli que trascendió, que llegó a la etapa de todos los diarios del país que seguramente muchísimas ligas del interior a partir de este hecho que salió por todos los medios van a pensar en la posibilidad del médico pero también hablamos nosotros porque nos interesa profundizar las historias. Por supuesto que reconocemos y reconocimos rápidamente aquella decisión del médico pero lo primero que hicimos fue preguntarle a cada uno de sus doctores recuerdo en las primeras fechas donde había médicos ¿te alcanza solamente con estar vos sin ningún elemento? Porque no tienen nada. una bolsita, algunos fueron mejorando con el tiempo en algunas canchas estaban ellos y no había ambulancia por supuesto que decían que no. Obviamente que hemos dado un gran paso ahora nos faltan algunos tan importante como este que dimos y tener un cardio defibrilador automático externo es uno de esos desafíos que nos tenemos que poner como meta todos los clubes todas las instituciones no solamente por un partido de fútbol sino por la cantidad de deportes disciplinas de prácticas de esos deportes que se desarrollan todos los días en nuestros clubes la última pausa ¡Gracias!